No sabía que tenías malas intenciones, eh No sabía cuál era tu propósito, solo me cautivo mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mí, oh, me gustó Pasar buenos momentos contigo, después que le pagué yo un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba gano, su belleza me hipnotizó Me complace en todo lo que me pidió, oh, así me envolvió con su labia Muy sabia, después que tu dinero me gastó, desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con vos, también no siento una sorrenta Ella es de esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que era una gata con vos, también no siento una sorrenta Que eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su juego Que eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su juego Una zorra de la alta sociedad, adicta del touch Lo de ella es el billete, donde quiera que se mete, siempre un crimen comete Todavía no apareció ningún hombre que la quete, si te enamoras de ella te coges como su juguete El que usa, después te mete mil excusas, consigue lo que quiere con el escote en su blusa Su cara y su cuerpo, perfecta química, todo una estrella en el teatro, experta y lírica Te dice mil historias, ninguna verídica, pierde la memoria, cínica Yo no soy de saco, tanta malicia, tanta codicia, siempre tiene en la mente puente pa'l dinero Para ella es lo primero, que en su cuente banco alguien pa'l de cero Todo es un juego placentero, donde siempre gana ella y el que pierde es uno La arruina y desaparece como el humo Mi gente de esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que eres una gata con vos, a mi no siento una zorra en taca Mi gente de esas que ataca, es una sata, si te coges te dejas sin nada Creyendo que eres una gata con vos, a mi no siento una zorra en taca Eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh oh De ti nada bueno espero, una zorra jamás nunca cambia su juego Eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh oh De ti nada bueno espero, una zorra jamás nunca cambia su juego Cuarenta piquetes, ninguno he repetido, le gustan los quilates y los del caserío A ti está la marca, cara, masajes faciales, pero ¿quién lo paga? ¿Sabes cómo ganar pa' sacarle dinero a los hombres? Tiene mil números, yo, tiene mil nombres La seducción es su religión, se camuflajea como el camaleón Siempre ando en misión, yo, como tú callando, tú y la hija el diablo Yo me contradico cada vez que de mi hablo Hice la culpa en la verte pero me retracto Fue una zorra en taca, una casagato Dile cómo es ella, pido Ella es de esas que ataca, es una sada Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una zorrenta Que te ataca, es una sada Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una zorrenta Interesada, escoge de esto Claro, amor o dinero De ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su hueco Interesada, escoge de esto Claro, amor o dinero De ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su hueco Por que fuimos, por que somos y seremos Los reyes del perreo Alessi y Tido Mr. Mr. I señores El científico Master Cream Nuevamente buscados de Bolleda Dj Urba No me No hay que ser Ya